Música Zatirizatir toh bhi hasi Mombat maya toh bhi hasi Mäkari maari wier vata zari kamik ronga ke tina mari zari kamik ronga ke tina mari zari kamik ronga ke tina mari Música Zatirizatir toh bhi hasi Música Zatirizatir toh bhi hasi Música Zatirizatir toh bhi hasi Música 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 ¿Quién es lo que te ha dado? 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 ¿Quién es lo que te ha dado?